Este es para las cuentas principales Y el reto que me estoy sintiendo al tracero El reto de mi corazón y la mano de los ojos en la cabeza En las que marchan y cuesta a tus ojos en la ventana Y mi vida me dejó y se lo que me atiendo en tu estado Y se trata de cuando te amas y se te mueve el piso El cielo no sabe ni cómo te llamas Si sientes que la gente te habla Sientas que el silencio te voy a hablar Y siempre grita y grita y no encuentras palabras Y siempre grita y grita y grita y no encuentras palabras palabras Y siempre grita y grita y no encuentras palabras 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 Y siempre grita y no encuentras palabras 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 de mí Se marchan y vuelan tras los ojos de la ventana Y vuelen Y se detiene el tiempo en tu cara Se saca del muerto de la espada Se mueve el piso del cielo y no sabes ni cómo te llamas Y siempre esperan que te juntan las sientes de silencio Que te llamas y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y vuelan tras los ojos de la mañana Y vuelan en el amor y vuelan en el amor Y se detiene el tiempo en tu cara Se saca del muerto de la espada Y se detiene el piso del cielo y no sabes ni cómo te llamas Y siempre es que la virgen se le habla Sientes que el silencio te lleva Y quieres gritar y gritar y gritar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.